Hola, hola, saludos muy especiales, bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, manifestó su preocupación con la actitud del partido político Opción Ciudadana, que al parecer entregó sendas letras a las personas que conformarían la terna, de la cual habría de escoger el gobernador, el reemplazo del alcalde del Magre, capturado por presuntos actos de corrupción. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, denunció que la alcaldesa encargada del Magre, María Yolima Madrigal, habría firmado una letra por 300 millones de pesos con el fin de ser incluida en la terna para sustituir a Ángel Mesa Castro, elegido por voto popular, quien fue suspendido y capturado el 15 de noviembre de 2018 por presunta participación en la celebración de contratos sin cumplir los requerimientos. Gladys Alboleda, precandidata a la alcaldía de San Rafael, ¿qué piensa usted de esta noticia? Pues a mí me parece un hecho muy lamentable. Desafortunadamente, así como hay una cantidad de valores y de principios en torno a la mujer, pues también hay unas conductas que son inherentes al ser humano y que sea hombre o sea mujer, en algún momento se actúa también dejándonos llevar por ese tipo de actitudes y de comportamientos. Que son reprochables, sea de los hombres o de las mujeres, es lo que le entendemos a usted, Gladys Alboleda, quien es precandidata a la alcaldía de San Rafael. Ojo con esta información, para usted y para todos ustedes, cerca de 5.000 personas han sido desplazadas en el departamento de Antioquia en los últimos cuatro meses. El director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, dijo que en los últimos cuatro meses se han desplazado aproximadamente 5.000 personas en el Bajo Cauca antioqueño, debido a amenazas de grupos armados ilegales. Los municipios con mayor número de desplazados son Cáceres y Tarazá. El nuevo Código General Disciplinario, aprobado mediante Ley 1952 de enero de 2009, fue sancionado por el presidente Iván Duque el pasado 28 de enero. Según la interpretación de la norma, esta podría dejar por fuera de la contienda electoral para gobernadores y alcaldes del próximo 27 de octubre a varios aspirantes. El artículo 43, que habla de incompatibilidades, los concejales o diputados no podrían aspirar a cargos de elección popular en el ente territorial donde han ejercido como corporados, sino renunciaron un año antes de las inscripciones. Lady Arias, concejal hoy del municipio de Río Negro y precandidata a la alcaldía de este municipio del Oriente Antioqueño. ¿Usted sería una de las personas que podría haberse afectado por este nuevo Código General Disciplinario? ¿Qué piensa? Pues hasta ahora no quiero referirme al respecto. Ayer, viendo una publicación que se hicieron en los medios escritos, leí ojé este artículo al que hacen referencia en mi concepto sin ser jurídica. No veo que nos vaya a afectar. Aún así solicité a mi asesora jurídica un concepto para poder tener las claridades del caso. Estaremos muy atentos y lo voy a dejar con esta otra nota que tiene que ver con el aumento del pie de fuerza en el Bajo Cauca antioqueño. La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, informó que el Gobierno Nacional apoyará al departamento con mil soldados adicionales debido a la necesidad de más pie de fuerza, especialmente en el Bajo Cauca, donde hay exceso de cultivos ilícitos. Los uniformados llegarán a realizar erradicación manual en los plantillos de coca. Vea las notas completas en el perfil de Facebook de Roger Vélez y en el fanpage de Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted.